Con el objetivo de dar respuesta oportuna ante catástrofes y fenómenos climáticos, la Defensa Civil sugiere a las empresas crear una comisión capacitada para brindar asistencia y prevenir riesgos. La primera respuesta debe ser brindada por los empleados antes de que lleguen las autoridades o las instituciones de emergencia. Hemos sido bastante entregados para que las empresas tengan sus simulacros, sus ensayos y se preparen ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación que llegue a nuestro territorio, ya sea fenómeno, terremoto y que estas personas estén capacitadas para dar la primera respuesta ante cualquier fenómeno. De acuerdo con las declaraciones, el director regional de la Defensa Civil, Juan Pablo y Noa continuarán capacitando a las entidades y centros educativos que estén interesados en preparar a su personal. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.